Reducir la cantidad de equipos en primera división será una realidad. El 2023 es el año que se fijaron los presidentes para tener 10 escuadras en la máxima categoría. En la actualidad son 12. Esta será la estructura para los próximos años. La temporada que iniciará en agosto tendrá un descendido y un ascendido pero con la nueva modalidad de repechaje entre los últimos lugares de la apertura y clausura. Mientras que para el 2021 y 2022 habrá dos descensos y sólo un ascenso para llegar al 2023 con 10 equipos. Es muy difícil que esto vaya a cambiar. Queremos darle la seriedad que se merece. El proceso de reestructuración de UNAFUR ya empezó y seguirá su rumbo tal como lo habíamos nosotros prometido. Esta reestructuración fue parte de los acuerdos que se alcanzaron en la Asamblea General de la UNAFUR. ¡Gracias!